Bueno, ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, 12 en total y los últimos 18 aquí, en esta casa, en Telecinco. Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero bueno, ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas. Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes, terremotos. Él se llama Carlos Franganillo, que viene de esa gran escuela que es la Televisión Pública y que se une a este equipo de Telecinco donde va a encontrar también grandes compañeros técnicos, cámaras, productores, periodistas, presentadores. En fin, nada más por mi parte me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.